La Cámara de Diputados tuvo toda la razón en rechazar en primera instancia el presupuesto de la Nación y evidentemente que eso deja muy por el suelo la pataleta que tuvo la Ministra Matei que nos criticó tan duramente precisamente por hacer bien nuestro trabajo puesto que a raíz del rechazo el Senado logró mejorías sustanciales en el presupuesto mejorías en educación, que es lo que nos interesa a nosotros mejoría en el sentido de que se van a aportar 175 millones de dólares para la educación pública para tener una educación pública mejor de calidad y no permitir que sigan los colegios particulares acaparando simplemente a los alumnos y finalmente los sectores más vulnerables quedar en colegios públicos de mala calidad esos fondos van a mejorar la educación pública y eso lo logramos con el rechazo de la Cámara de Diputados como también logramos el aumentar las becas de alimentación de 1.300 a 1.600 pesos diarios esos logros los hicimos con este rechazo logramos también que los deudores Corfo y Quicar establecido claramente se les bajara la tasa de interés a un 2% logramos que en definitiva los gastos de gobierno sean mucho más transparentes y aquí no se usen recursos del Estado para hacer campaña especialmente este año que viene y que es un año electoral no se les bajará la tasa de interés a un 2% y logramos que se les Богan espero que son amos existen los 2% que es un 9% que eleva el diario